No, no me despierto, me pierdo por mi apartidad Ay, eres una extraña más, y ya te les juro que yo no he conocido Solo porque la verdad solo viví, yo me entiendo, nuestra historia amorosa Ay, eres una extraña más, y ya te les juro que yo no he conocido Solo porque la verdad solo viví, yo me entiendo, nuestra historia amorosa Ay, ven, 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 ven No sé quién eres, cómo te llamas No sé quién eres, cómo te llamas No sé quién eres, cómo te llamas No sé quién eres, cómo te llamas